¡Suscríbete al canal! ¡Qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro! Repasemos las formaciones de los equipos. Pase largo al hueco. ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! ¡Ese fue un muy buen disparo! Duván Zapata dejó parada toda la defensa y generó una situación de gol inmejorable. ¡Gran pase! Abre el balón y el pase no llega a destino. ¡Una pena! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Hasta! 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 Logró cabecear la pelota. ¡Buen intento! ¡Fuego! ¡Medina recupera la pelota! ¡Labra al sector izquierdo! ¡Buen pase! Pelotazo largo a dividir Corta, se avanza y le saca Dubán Zapata Abre la defensa con un pase entre líneas Así va, le da desde ahí Gol, gol Gol, apareció justo para definir No se puede creer lo solo que estaba La juega profunda, busca un compañero Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera Cabezazo pero le erró al arco Muy buena maniobra, perfectamente lo que están haciendo Cambio de frente, directo un compañero Tremendo impacto con la cabeza Gol 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 Señoras y señores, goloso Así todos pensaron que se la iban a robar Pero se sacó muy bien de encima a los marcadores como si nada Marcelo Moreno es un jugador muy Lionel Justiniano revienta la pelota bien lejos Busca un compañero Marcelo Moreno se va a meter al área Lo dejaron solo Leónel Justiniano abre el juego con el pelotazo Juega una pelota larga hacia adelante Diego Bejarano Allí la va sacando fuerte hacia adelante Se la saca de encima No lo tocó ahí Sí señor Alejandro Chumacero Gran pase a través de la defensa Juan Quintero La juega hacia arriba Leónel Justiniano Recupera la pelota Pase largo buscando a los de arriba Balón hacia atrás Balón hacia atrás Volver a empezar Labra al sector izquierdo Buen pase Alejandro Chumacero Tira un pase largo Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Juan Carlos Arce La tiran al medio Firme la defensa Despeja el balón Dubán Zapata Lindo centro desde lejos Uy como se salvaron esta vez No se puede creer Importantísima la entrada de ese jugador Decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados Y en inferioridad numérica Este muchacho Lo salvó de la catástrofe Ahí saque lateral Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Leonel Justiniano Intenta un pase al vacío Gran corte Intercepta y gana el balón La juega bien hacia adelante Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Cuadrado Diego Bejarano Se esfuerza y sigue avanzando Adirecto al arco Pelota larga señores Pero no le llega a nadie Alejandro Chumacero Vuelve a ganarla Busca un compañero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Gran pase La tira por arriba No, no llega a destino Pelotazo largo a dividir La mandala hacia adentro Rechaza en el centro Marcelo Moreno Juan Carlos Arce Acá viene de nuevo Balón largo hacia adelante La va jugando hacia atrás Intenta jugarla por afuera No, no La juega hacia adelante Le salió demasiado largo Tira un pase largo al vacío Esto será saque de arco Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Se animó a darle directo Atención Lindo centro desde lejos Forzaron saque desde arriba Labra al sector izquierdo Buen pase Centro al área Corta, se avanza y la saca Tremendo cabezazo Resuelve bien tras el centro La juegan profundo por afuera Bien parado para rechazar Abre muy bien la defensa Con este pase Envío para Marcelo Moreno Cuadrado Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Se reanuda el juego Desde el lateral Tira Que golazo Acabamos de ver Amigas Han dado un paso Magnífico Para ganar el encuentro Tira La juega Tira 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 Gracias. Gracias. Gracias.